Sin embargo, comentarte, Saraí, de que los trabajadores de La Paz Limpia acá en la ciudad de La Paz ya nuevamente están anunciando medidas de presión, esto debido a los despidos que ha existido por parte del municipio. En ese marco nos encontramos en este momento con la representante de los trabajadores. ¿Cómo está, doña Jesúsa? Buenos días, a Bialyala en directo. Sí, muy buenos días, población, señores periodistas, muy buenos días. Nosotros ya nos hemos callado, nos han retirado de nuevamente. Nosotros queremos que se respete, señores jueces, no ha sabido hacer respetar, nosotros queremos justicia, nosotros queremos trabajar por esa manera ahora, nosotros vamos a ir, si es posible, hasta Sucre. Estamos en eso, nosotros, mis compañeras con sus huahuitas más van a ir a Sucre y de allá a Caminata vamos a ir, donde se nos huelga de hambre en Sucre vamos a ir, porque el juez se ha parcializado con los patrones Autita, con los empresarios de Rubén Cofré, entonces nosotros no estamos de acuerdo en esa manera, por eso estamos acá, señorita periodista. ¿Y nuestros trabajadores? Somos 69 trabajadores. ¿Desde cuándo les han despedido? De 24 de octubre nos ha retirado, acá está el memorando, aquí sin justificación nos ha votado, a nuestros compañeros les ha votado. Y acá dice, no dice pues que les retire, acá dice por parte, por parte, dice eso. El señor juez, ¿qué ha pasado? El señor juez, quiero que se manifiesten, Autita que está, tienen que manifestarle a los señores jueces, señorita periodista, nosotros no nos vamos a quedar así, si es posible, hasta nuestra vida si es posible vamos a dar, porque ya estamos cansados con este empresario de la paz limpia, le están maltratando a nuestros compañeros dentro del trabajo que están trabajando, y nosotros vamos a estar sobre eso, no nos vamos a callar, nadie no nos va a callar, señor periodista. En eso estamos muchas gracias. Muchas gracias, doña Jesús, y bueno, de esa manera los trabajadores de la paz limpia nuevamente estarían retomando las movilizaciones ahora ahí. Muchas gracias, Nora, vamos a seguir de cerca lo que suceda justamente con los compañeros de la paz limpia, porque ya sabemos que en este caso es la segunda vez que sucede, y que de alguna manera sigue perjudicando a las diferentes familias que dependen de esta fuente de trabajo para continuar con su manutención. Muchas gracias, Nora, por la cobertura y por los detalles.